He hecho unas adaptaciones de producción, porque de 8 a 9 nos vamos con la hora de análisis, pero nuestros oxígenos y los colaboradores que tantas enseñanzas nos dejan, también, obvio, por supuesto, siguen en Proyecto Puente. Y síganme, a ver, ¿qué le pediría usted a los diputados? ¿Qué deben de hacer? ¿O qué ley les pediría a los diputados? ¿Que se aboquen en qué? A los diputados. Es el 6622-211136, por Facebook, por Twitter, por donde quiera nos puede participar. Ahorita me voy con ese tema. Sergio Oliva, ¿qué es lo que nos tienes? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Bienvenido. Después de un tiempo de descanso, ¿no? De descanso. Estamos regresando. Felicidades, Luis, por este tiempo ahora en Megacable. La verdad, me da mucho gusto por ti y por todo el equipo, esta oportunidad que le están dando. Gracias. Muy agradecidos con esta alianza en pro del periodismo independiente. Mira, por más de 13 años hemos compartido este principio a empresarios y cada vez que lo compartimos nos dicen esto, oye, qué gran noticia saberlo y cuando lo conozco experimento un gran descanso. Y antes de decirte de qué se trata, tú sabes que hace algunos años estuve como director general de la Cámara aquí en Canacintra, ¿no? Sí. Cuando estuve ahí me tocó tomar una certificación, certificarme como un director de asociación empresarial por una organización que dirige asociaciones y toma a los directores para que dirijan de una forma más profesional. Esta certificación contrataron a Jim Collins en Jerry Porras. No sé si alguna vez has escuchado el libro de Good to Great, de bueno a grandioso. Estos dos investigadores es un bestseller donde ellos investigaron por qué empresas buenas pasan a ser excelentes. ¿Qué es lo que hace esto? No voy a hablar del libro, voy a hablar de contrataron a estos dos investigadores para que asociaciones empresariales fueran más profesionales. Y ellos buscaron más de mil asociaciones en Estados Unidos. De esas más de mil tomaron nueve que son completamente exitosas y encontraron siete principios los cuales los directores generales son altamente productivos. Uno de esos principios es el siguiente. El director general es un integrador de ideas. Los directores están cómodos con su rol de administrador y no como dueño. Y es el punto que quiero atacar. Nosotros como empresarios tenemos una carga fuerte, emocional y física. Y tú lo entiendes muy bien. Cuando nosotros tomamos malas decisiones y tenemos consecuencias, pues que no queremos tener. Está el corriente en las finanzas en el negocio, en los sueldos, impuestos, proveedores y un buen ambiente de trabajo. La pregunta es, ¿por qué experimentamos una fuerte carga tan pesada al llevar esta responsabilidad? Porque estamos tomando esa responsabilidad que no nos corresponde. Nosotros no somos dueños de las empresas, pero actuamos como dueños de las empresas. Solo Dios tiene esta responsabilidad. Y el rey David, el papá del rey Salomón que hemos hablado, del nombre más sabio de toda la historia, dice este principio. Dice, Dios es dueño de toda la tierra, de todo lo que hay en ella, y también es dueño del mundo, de todos los habitantes, incluyendo tu negocio, proyecto, puente o como se llama tu empresa. Y lo platicábamos tú y yo hace un tiempo atrás cuando recién nos conocimos. Y te felicito por esa decisión que tú tomaste de reconocer que eres un administrador y como administrador se te quita esa carga. Ahora quiero compartir tres consejos y terminar con esto. ¿Cómo yo puedo quitarme la carga de ser dueño, Luis, y ser un administrador? Número uno, entrégale al único dueño a Dios lo que por mucho tiempo ha sido tuyo con una simple oración. ¿Sabes qué? No puedo tomar la carga de proyecto, puente. Sería demasiado, sería demasiado carga para mí. Ayúdame a dirigirla como tú la dirigirías en mi lugar. Número uno. Número dos, recuérdatelo a diario poniéndolo por escrito en un lugar visible, que lo veas y te recuerde, ah, yo soy un administrador y tengo que tomar ese tipo de decisiones. Y número tres, acepta la única responsabilidad que el manual del fabricante nos da a ti y a mí, que somos administradores. Y concluyo con esto. Cuando eres dueño, estás apegado emocionalmente a los activos de tu empresa. Un administrador no, porque sabe que no son suyas. Si no te sientes dueño de los activos, nunca vas a perder, porque no son tuyos. El punto es, cuando tú y yo actuamos, en lugar de ser dueños como administradores, nos quitamos esa carga tan pesada de dirigir una empresa. En conclusión, entonces, al empresario al que nos escucha es, mete la humildad y... Reconoce que eres un administrador, que no eres un dueño, para que tengas un mejor resultado de lo que se está dirigiendo. Es una carga muy pesada. Reconoce que eres un administrador, no un dueño. Muy bien. ¿Dónde te pueden contactar? Sí, cómo no. En propósito, Enfocando Vidas, en Facebook, o 6621-21-1777, por WhatsApp, por teléfono, me pueden comunicar por ahí. Muy bien. En propósito... Enfocando Vidas. En Facebook, así estás, ¿verdad? Así es. Muy bien. Y por WhatsApp, 66... 6621-21-1777. Perfecto. Gracias, Sergio. Voy a ver con comentarios de la audiencia mientras, y lectura de portal, y continuamos con más información. Adelante. México Lindo, las salsas de todo México, presenta la opinión de la gente en Proyecto Puente. Sí, otra mañana con 50 minutos. Saludos, Francisco. Exactamente. Gracias, sí. Estamos aquí con las iniciativas de ley presentadas, que está en ProyectoPuente.com.mx. Es que me quedé con la felicitación que nos estaba haciendo por acá Francisco Zavala. Tal como lo esperábamos, Semana Santa Blanca en Guaymas, increíble, dijo... Están cuestionando a la alcaldesa de Guaymas, Alejandro Ramírez, porque... ¿Dónde lo dijo ahora, eh? ¿Ahora qué dijo la alcaldesa de Guaymas, estimado? Está buena esa para tenerla por acá en cuenta de lo que está ocurriendo. Carlos Trelles, Perú, un país pobre, nos está dando una lección de justicia. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, y que es parte de una estructura también de vasallaje y de colonialismo europeo, donde se instaló todo este sistema de cosas que vemos, ¿no? De el clivaje de cómo los grupos, vamos a decirlo, desde Francisco Toledo, que vino a hacer toda la conquista entre Francisco Toledo, Pizarro y Hernán Cortés, instalaron todo este sistema de cosas que vemos, es decir, estructuras donde manda el poder, donde vienen y son estructuras donde el poder político y el poder, de alguna manera, del que más tiene, la ley del que más tiene, viene y hace todo lo que quiere. Estoy leyendo un libro muy bueno que se lo recomiendo, ya lo estaremos comentando, de Darren Acemoglu y James Robinson, ¿por qué fracasan los países? No, hombre, en verdad está sabroso el libro y ahí viene todo de cómo fuimos conquistados a la vez en toda América. Es una especie de resumen de Eduardo Galeano y Enrique Semo, a lo que nos gusta mucho la conquista. Y también pone ejemplos de cómo Corea del Sur sí salió adelante y Corea del Norte no, por cómo las economías extractivas y cualquiera lo puede entender, de veras se lo recomiendo mucho, pero ahorita le voy a comentar el libro ahorita a las 8, porque están por acá, Carlos.